Estamos junto a Fernando Pino Solanas, que es candidato a jefe de gobierno porteño. Gracias Pino por estar con nosotros. Gracias Antonio, gracias José. Ahora Pino, ¿usted contrató encuestadoras? Sí, 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 tenemos. Y nos dan otros números. Igual nos pasó en el 2009. Sí, me acuerdo. Le daban creo que 11 y terminó en 20. Cinco días antes de la elección, todas las encuestadoras nos daban entre el 13 y el 16. Y terminamos en el 24 y medio. Siempre se dice que la última encuesta, la de horas antes de la veda, es la que más vale porque es una recuela de prestigio. Acá hay un gran votante silencioso. En primer lugar, y sobre todo esta campaña, particularmente ha estado un poco comprometido el ciudadano de la ciudad en esta campaña. El 70, 80% de los ciudadanos ni sabe qué va a votar. Sí, no sabe que son jefes comunales. No, no sabe nada de eso. O sea, además ha habido una campaña de profeso de desinformación. Nada hubiera costado frente a la millonada que gastó la nación y que gastó la ciudad y que pagamos todos para sus campañas políticas. No hubiera costado nada informar la importancia que tiene el sistema de las comunas, de la participación de los vecinos, los consejos vecinales, los comuneros. Pero en definitiva, yo le digo al ciudadano, no se dejen correr por estos números. Son todas operatorias. Uno escucha a los sabios de las encuestas y están definiendo, están induciendo su voto. Vote con toda libertad. Vote lo que más ama y lo que más quiere. Ah, si usted quiere seguir siendo rehén del gobierno nacional y sus metodologías de corrupción, que va a digitar como digitó la lista de firmus, le colocó toda su gente. Si usted quiere votar en esa opción al que fue hasta hace poquito abogado de siempre de José Pedraza, el instigador del asesinato de Maiano Fedreira y el delincuente que vació el principal ferrocarril de la República, el Begrano Cargas, me estoy refiriendo a Tomada. Yo poco le puedo creer al binomio firmus Tomada que van a encarar la reconstrucción del transporte cuando el gobierno nacional no construyó un kilómetro de ferrocarril. Y lo que están pensando es darle los subterráneos a los chinos. Esto es poco serio. Entonces, en política no bastan solo las encuestas. Yo acabo de ver recién, todos tenemos encuestas parecidas. Lo que cuenta en política también es si se es confiable. Si el ciudadano cree lo que estamos hablando. Y para creer lo que estamos hablando hay que ver qué es lo que hay detrás. Detrás nuestro está toda una vida de compromiso con el país y con la ciudad. Tenemos los equipos, los mayores equipos técnicos y profesionales con una propuesta fenomenal de 400 iniciativas. Difíciles que yo las pueda poner aquí. Ahora, Pino, ¿y por qué, digamos, el ciudadano común muchas veces es reacio a votar a usted que viene de un sector del peronismo, que es una persona de centro izquierda y siempre lo fue, siempre lo dijo? Sí, sí, sí. Es bastante reacio al cambio. Porque yo creo que en el argentino es reacio al cambio, siempre es una segunda oportunidad. Bueno, es reacio al cambio, es cierto. En fin, quizás hay que tomar la importancia. Especialmente, de pronto uno se equivoca. Los escenarios en la historia y en la política no se repiten. Siempre es diferente. Son inciertos, pero hay una mayoría silenciosa que va a definir su voto en un último momento y que no lo dice al encuestador. Frente a los candidatos de los dos poderes, el poder que está vaciando la ciudad de Buenos Aires, que la endeudó como ningún otro gobierno. Este año la ciudad de Buenos Aires va a pagar servicios de una deuda, que es una estafa, porque los últimos 485 millones de dólares del famoso bono tango que pidió Macri, que iban a ser para construir ferrocarriles, ha servido para cualquier otra cosa subterráneo, quiero decir, que para construir subterráneo. Este año vamos a pagar casi 700 millones de pesos de servicios de la deuda. 700 millones de pesos son 3.000 viviendas de 60 metros cubiertos de calidad. Ahora, Pino, yendo específicamente a las elecciones, hoy usted en su cierre de campaña decía que usted le gana a Macri en segunda vuelta y que Filmus no le ganaría. ¿Esto por qué? Porque cree que el votante de Pino Solanas no votaría eventualmente a Filmus en una segunda vuelta y el votante de Filmus sí votaría a Pino Solanas. Esencialmente, esencialmente, esta fuerza se compone de... Esta fuerza, el Proyecto Sur, va a las elecciones con una alianza de ocho fuerzas, todas del centro izquierda. Pero lo nuestro es un punto de encuentro, de confluencia, de todas las fuerzas que le quieren decir no al bipartidismo o a las opciones neoconservadoras como es la de Macri. Son opciones populistas, neoconservadoras, muy marquetineras, pero que ha desarrollado un verdadero vaciamiento de la ciudad. La ha endeudado como ninguno, no ejecutó los presupuestos que se le habían asignado para vivienda, educación y salud. Y entonces, es la publicidad y el marketing y la victimización. No, no me dejan hacer que esto... Yo no pude poner la policía ahí, por lo menos en la retaguardia de River, porque no nos dijeron nada. Usted fíjese qué clase de gobernante, que su propia policía espera que alguien le diga algo. Entonces, nosotros, yo creo que el ciudadano de Buenos Aires va a saber discernir en quién es la fuerza, que los candidatos que traemos nosotros son referentes sociales, tienen una vida transparente, llevamos como bandera la honestidad administrativa, reinstalar la ética pública, los tribunales de ética pública, toda la información de las licitaciones y presupuestos en la web. Acá la mordida es gigante. Pero, y Pino, perdón, yendo específicamente a un evento de Balotage, ¿usted evaluó qué mensaje dar a sus votantes en el caso de que el Balotage finalmente enfrente a Macri y a Filmus y usted no alcance los votos? Mirá, José, el votante de la ciudad de Buenos Aires es lo suficientemente maduro como para discernir de por sí. Como nuestra fuerza es una fuerza plural, hay de todas las corrientes, pero el punto de unión es el programa que tenemos y la decisión de construir una nueva corriente de opinión que puede reemplazar el bipartidismo. Por supuesto, en el caso de un Balotage donde nosotros no estuviéramos, cada votante va a decidir por sí. No iba a ser, usted vota en Atal. Ah, pero no, por favor. Eso es un absurdo que no... Nosotros vamos a dejar libertad de conciencia y el que se sienta proclive o simpatiza con Cristina votará de acuerdo a eso y el que simpatiza con el otro... Pero nosotros estamos convencidos, no lo digo de guitarrero, que vamos a dar una sorpresa y que entraremos en el Balotage o si no le pegamos en el poste. Mire, yo no voy a hablar de las encuestas del 2009. ¿No es una verdadera vergüenza esto? ¿Qué pasó con Fabiana Ríos? Que alguien me lo explique de los cientistas de la encuesta. La daban tan muerta que Randazzo se llevó la mortaja y el ataúd para Fabiana Ríos. Digámoslo, perdió la primera vuelta por nueve puntos y en el Balotage... Ganó. Ganó. Pero todas las encuestas la daban liquidada, Fabiana. ¿Usted cree que la gestión a Macri le va a pesar en un presunto Balotage? Pero por supuesto, miren. Contesto a la otra pregunta, que es ¿por qué decimos que le ganamos? Porque todas las encuestadoras, y esto es lo que no han dicho, y se lo silencia, ¿no es cierto? Todas las encuestadoras dicen, Firmus no le alcanza para ganar a Macri. Pino, sí, reúne votos de todas partes porque tiene bajo rechazo al voto. Y además, la fuerza nuestra es una fuerza de la juventud, y simpática porque decimos, nos enfrentamos, queremos una ciudad autónoma, que no nos vengan a colocar gente. Ahora, Pino, igualmente usted va a tener que tener sí o sí una relación con el Estado Nacional que lo tiene frente, supongamos usted. Pero como lo tiene toda provincia, no exageremos. La idea peregrina y falsa de que yo puedo gobernar bien, yo filmo y puedo gobernar bien, porque soy astida del mismo palo del gobierno nacional. Yo le pregunto, ¿qué podría decir Scioli? ¿Qué han hecho con la provincia de Buenos Aires? 20 años que gobierna el justicialismo y Frente para la Victoria. El delito se siguió multiplicando como los peces, la inseguridad, la salud. Hay 5 millones de bonaerenses que cruzan el charco para atenderse en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo se hace para cobijar esos 5 millones de bonaerenses que se vienen a atender a los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo para cobijarlos? Para darles atención médica. Acá se les da atención médica, hay 5 millones de consultas. Pero con turnos a 7, 8 millones. No, 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 la atención en los consultorios. Por supuesto, cuando el señor Macri terceriza todo lo público, y las tercerizaciones significan que el ciudadano de Buenos Aires paga el doble o el 50% más, porque nadie controla nada. Muchachos, la bicicenda, una cuadra, puede costar promedio 60 mil pesos. Puede costar 60 mil pesos una bicicenda. Una parada de Metrobús, acá en la Juan B. Justo, 2 millones 300 mil pesos. Una parada sola. Una parada, Antonio, 48 millones de pesos, las 21 paradas, la llegada y la partida. Y la partida. Ahora, digamos, y los organismos de control, los contralorios... ¿Qué controles? Los legisladores, por denio, por ejemplo. Bueno, por supuesto que las denuncias existen, nosotros colocamos las nuestras. Pero se mira para otro lado. Mirar un para otro lado siempre, la gran técnica nacional es hacerse qué, hacerse él, el boludo, muchachos. Patear la pelota afuera. La mayor parte de los cortes de las avenidas en el centro de Buenos Aires son problemas sociales no resueltos. Son problemas de trabajo no resueltos. Que no resuelve tomada, patea afuera. Todos patean fuera. No, por favor. Acá es como operan sobre la idea. El macrismo opera sobre la idea. Que yo ahora me hago el boludo. Y no hay ningún ciudadano que vaya a dejar su actividad para investigar si realmente es cierto lo que yo estoy diciendo. Y cotejarla... Un escenario, por ejemplo, que sería, supongamos, la ciudad de Buenos Aires gobernada por un extra partidario que no sea justicialista, ponga usted, quien fuese, ¿no? Un extra partidario. Con un gobierno nacional que sea de frente para la victoria y una provincia de frente para la victoria. ¿No lo encerrarían? Pero ese es el mito que es que era... Sí. El negocio de la inseguridad es crear miedo y terror. Es una industria la inseguridad. Te contesto al revés. Si yo tengo y desarrollo la industria de la inseguridad, necesito que de tanto en tanto en el barrio haga un atraco. También hay una fábrica de pobres. Pero es una fábrica esta, la inseguridad. Por cada agente público hay dos privados. Y las agencias de seguridad privada tienen mandos que están ligados. A las fuerzas de la policía de seguridad. Todo esto es funcional. Bueno, pero yo le entiendo. No, no, yo te voy a contestar. Y la otra... Hay dos provincias. Hay dos provincias. Vos lo tenés acá varias veces, Alberto Rodríguez. ¿Sabes por qué no le preguntas? Sí, le pregunté. Bueno, es que gobierna con el dinero de la nación. No. Y entonces... ¿Y Wiener? ¿Y Wiener? Tampoco. Pero tampoco. La ciudad de Buenos Aires es la única provincia que recauda el 95% de lo que necesita. Le sobra o le alcanza el dinero para construir. Los estudios de nuestro equipo económico demuestra que se pueden construir 2.500 viviendas de calidad por año. De 60 metros cubiertos. De calidad, porque el pobre no puede cambiar la casa a los 10 años. No. Que se pueden construir entonces 10.000 viviendas así. Nosotros tenemos proyectos concretos que se puede escriturar sin cargo y amnistía para las deudas de las expensas impagas de los 10.500 departamentos que están en los grandes monobloques públicos de Soldat y Lugano. Arrastran deudas de expensas de hace 10, 12 años desde la crisis del 2001-2002. Nosotros demostramos que se puede dar crédito para las construcciones competitivas. Después me parece ser complicado, digamos, luchar y pelear contra tanto mito. Pero no hay que luchar ni pelear. Bueno, pero hay que ganarlo. Mirá, mirá. No me traspasa la fuerza de seguridad referéndum en 90 días. Que se banquen el voto masivo de los ciudadanos de la ciudad para acabar con los responsables de la inseguridad pública en la Policía Federal al mando del Gobierno Nacional. 15.000 hombres acá. Hay 12.500 manzanas, tenemos 15.000 hombres. Más la mediocridad de la policía de escucha y de espionaje que inventó Macri. No fue capaz ni de prevenir en retaguardia lo que iba a pasar después del partido de River. Pero esa policía, la Policía Federal jamás fue reestructurada. Es la única fuerza armada de la Argentina que después de la dictadura atravesó sin ningún tipo de reestructuración. Y adentro hay nichos que están ligados al negocio de la droga, a la trata de personas. O no saben dónde están las cocinas de Paco, no saben dónde están las pistas de aterrizaje. Por favor, no nos tomen por idiotas. Hace 15 años que se denunció que había más de mil pistas de aterrizaje de la droga en la Argentina. Todavía no hay los radares necesarios que cubran la frontera a las 24 horas del día. En un país que tiene 45, 50.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central. La verdad, no nos tomen por idiotas. Entonces, el ciudadano porteño que quiere votar pleno derecho para su provincia, que es la ciudad de Buenos Aires, sin que me vengan con el dedo a manejar, y ve esta fuerza con mucha simpatía, que viene además a luchar contra la desigualdad. Pino, algo un poquito más frívolo, le pregunto. La polera granate, ¿es la misma de 2009, es parecida por cábala? Y mi señora la cuida mucho, me la lava seguido. No, yo compro por docenas esta. Es cábala, es cábala. Es cábala. Le agradezco mucho, Pino. Muchas gracias. Por eso, no equivocarse con el voto el domingo. Muchas gracias.